El Buró Provincial del Partido en las Tunas reconoció los discretos avances en la transportación de pasajeros en el territorio con una mejor organización de los medios con que se cuenta para ese servicio. Durante el análisis del tema por ese órgano de dirección se mostró cómo avanza el servicio de mototaxis con un trabajo superior al de etapas anteriores, aún cuando quedan deficiencias que deben resolverse, no así en el caso de los coches y los triciclos eléctricos, con notables alteraciones de los precios aprobados por los consejos de la administración y la mala opinión de la población. Sobre el trabajo específico de los coches se ha hecho una labor encaminada a la organización con la identificación de esos medios de transporte con el uso de pegatinas, las cuales son retiradas por los propietarios de los mismos para que no puedan ser identificados por la población y no hay un enfrentamiento real para solucionar el problema. Triciclos eléctricos operan sin autorización ni licencias para transportar pasajeros y lo hacen con precios abusivos, al igual que los ómnibus arrendados, que necesitan más control porque no se detienen en las paradas ni se ajustan a los precios aprobados. En lo que es transportación de pasajeros nosotros tendríamos más resultados en las medidas que logremos nosotros, por supuesto, nosotros yo diría cubrir todas las rutas que están establecidas, algunas con más frecuencia o con menos frecuencia, pero nosotros por ejemplo las rutas rurales en todas las evaluaciones que hemos hecho con la población a veces nos dicen bueno ni siquiera estamos solicitando que sea la semana y nosotros además tenemos que hacer una evaluación en este tema por prioridades. Empezando desde, a ver, cuál es la ruta que nosotros con una limitación grande de recursos, cuál es la que debemos mantener y a partir de ahí debemos de irlo haciendo al igual que en el urbano que siempre hemos estado evaluando cómo nosotros podemos asegurar a partir de las propias necesidades del flujo de la población con esta situación que tenemos con el curso escolar, cuál es la que o cuáles son las que nosotros tenemos que mantener y además priorizar sobre todo también en esos horarios donde hay mayor concentración también de personas en la parada. El primer secretario del partido en la provincia, Manuel René Pérez Gallego, también orientó perfeccionar el trabajo del grupo de enfrentamiento porque las violaciones indican que falta rigor en los análisis y combatividad ante los altos precios de los cocheros y otros transportistas y también es necesario fortalecer el funcionamiento de las organizaciones de base del partido. Miguel Díaz Nápoles, LTV Noticias.